Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, como sabréis, pues ha metido hoy ya la nueva actualización Donde han bajado algunas cartas, han subido otras El gigante no volvió sobre todo, pues lo han bajado un poquito Pero aún así sigue repartiendo bastante, eh Lo más importante, pues es que sigue metiendo de lejos Que es lo que metieron en la anterior actualización Y se ha reducido simplemente un 4% el daño Eh, lo más importante que he visto en la nueva actualización El golem, eh, un 5% se ha aumentado Después, eh, el bombardero también se ha notado bastante El caballero es el único que no he probado, me parece Y los esqueletos Eh, lo demás, los guardias se ha aumentado los puntos de vida Y su daño un 8%, porque si crean algo flojillos El minero se ha aumentado también Así que nada, eh, vamos a probar pues con unas barajas Que he hecho para, para intentar aprovechar al máximo La nueva actualización Bueno, pues la primera de las barajas es con el sabueso de lava El minero, bueno, he intentado colocar todo lo que ha mejorado nuevo, ¿no? La princesa está ahí extra Pero, eh, lo que sí que no he notado demasiado es la bruja Eh, tiene un 10% más de daño Pero ya digo, últimamente no he estado usándolo O a lo mejor es que la tengo muy baja de nivel Para la, la peña que me encuentro, ¿no? Entonces, le cuesta bastante Pero bueno, he puesto la descarga Porque si nos tiran esbirros para el sabueso y eso Eh, con la princesa y la descarga simplemente O la bruja y la descarga, los tenemos Eh, después, eh, podemos aprovechar Pues mientras está el sabueso para tirar el minero Los espíritus de fuego meten muchísimo ahora Los bárbaros, eh, al tener más radio Se hace con ellos bastante rápido Y además llevamos el bombardero también Que con dos bombas, eh, lo revienta, ¿no? Así que vamos a probar con esta de momento Y después os enseño las otras Que es con el golem Así que nada, vamos allá Mira, vamos a abrir el cofre gratis He bajado, ya digo, un poco los, los trofeos Porque he estado probando un montón de barajas Dejamos ahí los cofres para, para el final del vídeo Que tengo uno gigante y uno, y uno mágico Y a ver si podemos remontar un poquito, eh Porque de estar jugando, pues, con el gigante Y el motapuercos casi siempre Ahora, pues, no me controlo mucho estas cartas Y eso, ¿no? Y me cuesta un poquito Mira, vamos a intentar entrar directamente Con minero Bolas de fuego Y el bombardero, eh, puede estar bastante bien A ver si no... ¿Qué me ha tirado? ¡Buah! Vamos, vamos, vamos Mira lo que le quita A la torre, eh, las bolitas No me veas Vale, vamos a tirar ahí Uf, tengo que parar el, el montapuercos Ahí el montapuercos El, el mini peca Le está metiendo a Le está metiendo a Al gordo, eh Al gigante Vale, vale, vale Ha caído bastante rápido, eh Las bolas me están molando muchísimo Es que quitan un montón A ver si le meto la torre, eh Vamos Perfecto Vale, vale, vale Otra Perfecto Mientras aguante ahí la, la bruja Ah, sí, la bruja Vale, a ver cómo paramos a esta Con el bombardero Simplemente voy a esperar Al momento que llegue Podría haber Tirado el bombardero un poquito antes Eh, tenemos el sabueso por ahí Pero Hasta que no tengo el elixir por dos Como no llevo el recolector Pues Le cuesta un poquito, ¿no? Vamos, vamos, vamos Está metiendo a Los esqueletillos Vale, perfecto Le mete un bombazo dos Dos, dos, dos Mira lo que le quita a la torre, eh El de las bombas 300 por lo menos Impresionante Un montapuercos Y el de las bombas también podría estar bastante bien, eh Eh, bueno Pues tenemos ya casi la torre Me ha jodido un poquito la La mía He probado antes con el sabueso Y los esqueletillos detrás Porque sí que lo empujan un poquito Pero no sé No, no me terminaba a mí De, de convencer mucho Vale Voy a intentar Ir a, a por la torre Ahora podríamos soltarle Las bolitas simplemente Que no veas Cómo terminan con el gigante, eh Vale Lo suyo sería soltar ahora Mientras lo ralentice El Vale Le está metiendo la Vale Tenemos la La torre derecha Con la bruja A ver si tira la bruja A la izquierda A por el A por el mago de hielo Han chetado también Un poquito pues el Eh ¿Cómo se llaman? Lo que suelta el Eh Tranquilo, tranquilo Lo que suelta el El sabueso No recuerdo el nombre Muy bien Mirad los bárbaros, eh Ojo 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 con este Ojo con este Mirad cómo Cómo caen, eh Le podría tirar esto Pero no vale la pena Vamos a soltarle el sabueso Por aquí Y así vamos directamente Con el bombardero Y el minero Vamos a intentar Tira por la torre esa Podría soltar Mira, mira el de las bombas Chaval Joder, lo que pasa Que me están reventando Muy rápido Ojo, ojo Me están reventando Muy rápido El sabueso, eh Con la mosquetera Mira por la derecha La bruja Es que la bruja Debería de soltarla Detrás del sabueso Pero es que no Estoy pudiendo Soltar el ataque bien Vale, vamos a tirar ahora A ver si le mete al sabueso Perfecto Lo que pasa es que tenemos Vale, cuidado con este Si no sale bien No, le está metiendo De las bombas Vale, a ver si podemos Reventar a este rápido Mira, mira, mira Mira la mosquetera Chaval, cómo cae Vale, vale, vale Otro golazo Vamos a tirar la bruja A ver si podemos soltar Bruja Los guardias Y el sabueso Lo suelto por aquí Ya tenemos prácticamente La torre, eh Le queda 300 A ver si le mete al sabueso Perfecto Ahora sí Tenemos la bruja Voy a soltar el de las bombas También, esencial Vale, vale, vale Y el minero Ni hace falta Lo tenemos ya prácticamente Vamos, vamos, vamos Fuera Fue, peca, chaval Mira cómo le mete A la torre, eh Ahora lo que suelta El sabueso Le mete bastante más A la torre Además aguanta un poquito más Pero bueno Ha estado bien Va, la primera batalla Eh, a ver Cobre de oro Vamos a abrir este de momento Y dejamos estos dos Para, para el final A ver si me toca Quiero subir la mosquetera Al nivel 9 Que no me queda mucho Venga Vamos a probar con el golem Es un ataque Un poco más lento A ver, llevo el elixir Con la tercera Eh, vamos a probar con esta Que es con el montapuercos También Aquí no aprovecho tanto He quitado la bruja Pero es que Ya la llevo en la otra ¿No? Ya la llevo en la otra Entonces, eh No puedo meterlo todo ¿No? Todo lo que han mejorado Entonces, eh Son combinaciones así Pues mientras está el golem Podemos soltar el montapuercos Que vaya metiéndole A la torre O podemos hacerle una combinación Montapuercos Duendes Eh, golem Bombardero El minero con los duendes También O el el montapuercos Con las con las bolas de fuego Está bastante bien O o golem más princesa Y preparamos la descarga Por si nos tiran Esbirros ¿No? Dependiendo si Si nos defiende Con bárbaros O con esbirros Pues ya soltamos El el bombardero O la princesa Venga pues A ver Como está este Nivel 10 Vale A ver Venga De momento vamos a entrar Con la de siempre Montapuercos Más duendes A ver si nos sale bien Eh, preparamos la descarga Aunque me va a joder ahí un poquito Vamos Perfecto A ver si los duendes Le quitan un poquito Vale, vale No está mal No está mal Los esqueletos Tengo que probarlos Que también los Los han mejorado un poquito Eh, podríamos entrarle ahora Con minero Más bolas Es que las bolas Es impresionante Lo que le quitan, eh Si llegan las tres Mira, mira, mira Y a lo mejor le meten hasta el peca No Pero mira como han dejado la torre, eh Flipa Vale Vamos a soltar el de las bombas Y le soltamos aquí los Los duendes Un poco más avanzados Y así que Que se entretenga con eso Vale No está mal De momento Ya tenemos ahí La torre con 800 Es flipante El de las bombas Me está molando muchísimo, eh Eh, lo que pasa es que es un ataque Bastante lento Eh, esta baraja no está mal Porque no llevo el elixir Mira, llevo el golem también Vamos a soltar un golem también Por ahí Venga A ver quién puede más Podría tirar la princesa No, me ha puesto el Vamos Perfecto Perfecto No, no No me la maten Me cago en todo Nada, no pasa nada No pasa nada Reventamos ahí todo Vamos a soltarle las bombas, eh Joder, lo que me está jodiendo El mío no llega El suyo sí Eh, a ver cómo podemos hacerlo Es que si le suelto No Voy a soltarle Los duendes a la princesa Pensaba que iban a venir Pensaba que iban a venir Cuidado con este Vamos, perfecto Ahí van los duendes Ahí va Cómo le he dejado la torre Vale Podemos también Eh, hacer un ataque Ahora cuando tengamos el elixir Por dos Podemos soltar Golem Más bombardero Por la izquierda Y montapuercos Más duendes Más bombardero He dicho, ¿no? Y montapuercos Más duendes Por la derecha, ¿no? Entonces es un ataque Bastante complicado De parar, eh Ya digo Para no llevar el elixir Ni nada Es una baraja Llevando el golem Es una baraja Súper bajita Y montapuercos Y todo Eh, vale No Vamos a tirarle El minero Es que no tengo mucho Para defender ahora mismo Tenía que Vale, vale, vale Tiramos la descarga ahí Eh, la descarga Podría haberla tirado Simplemente a Lo que me está Joliendo Lo Lo tuyo, eh Tiene el No sé qué tirar No sé qué tirar Ha jodido casi la torre, eh Hay que estar atentos Que me la puede liar Me la puede liar ahí Voy a tirar el minero Es que Si eso que Que termina con la princesa También Vale, vamos a tirar el El golem Tiene Vale Me ha remontado ahí Bastante bien, eh Joder, a ver Porque le está metiendo La Está metiendo la Joder Macho Era la descarga ahí Era la descarga La bomba No Me ha escapado Me ha escapado Joder, el cañón Tío, lo que le quita En serio, eh Pues vamos a soltar Otro golem Y el minero Vamos, vamos, vamos Tenemos que Joder, macho A ver si no me jode La polita Vamos Está jodiendo el golem Como quiere Y no había visto Ni el golem Que tenía por aquí aún Me la está liando, eh Me la está liando bastante Vamos a intentar Entrar con montaportos Porque Y me jode la princesa Tío Vamos allá Va Rápido Vamos a soltar Montapuercos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vamos, premio Vale, vale Tenemos el minero El minero ahí Es que los he visto a todos juntos Y digo Esta es la mía Vale, vale A ver si podemos Total el golem por aquí Que se entretengan las princesas Un poquito Y el peca El peca Sí que no me gusta El tema es entretenerlos Y cuando eso Pues atacar Atacar con minero Mira, más duendes, eh Mira los duendes, chaval No sé si me va a dar tiempo No me da tiempo, tío Bueno Es un ataque más lento, ¿no? Aún así Las cartas No son muy altas Porque tengo 3,5 3,4 Delixir, ¿no? Que está bastante bien Para llevar el golem y todo Pero Cuesta de atacar un poquito, ¿no? Pero defender Sí que podemos defender Bastante bien A no ser que nos tiren algo tocho Que sí cuesta un poquito más Con el bombardero Simplemente tenemos Los duendes rápidos, ¿no? No tengo bárbaros Ni esbirros Entonces Cuesta bastante Reventar algo tocho Con esta sí Porque llevo el mini peca Y si me tiran algo tocho Sí que lo reviento bastante rápido Vamos a probar Con la bruja Mini peca Más o menos lo mismo Llevo el elixir En este caso Porque sí que es un poquito más alta Y la bruja, ¿no? Es que no me termina mucho A mí la bruja Porque son cinco del elixir Y hay veces que me la revientan Súper rápido Pero bueno He estado probándola antes La baraja Y iba bastante bien He puesto el mini peca He estado probando Con la mosquetera Con el mini peca He probado con Con unas cuantas cartas Y Yo creo que Que la que mejor me estaba yendo Es el mini peca Así que Ah Quería de haber tirado algo, ¿eh? Vamos a tirar el mini peca Que me acaba de soltar ahí Más que nada Para que no me reventara El bombardero Vale Toma Es que me tengo unos bolazos Es impresionante, ¿eh? Vale A ver si podemos soltar el Podría soltar el golem ya, ¿eh? Sí Ahora que se ha quedado sin montapuercos Vamos a intentar aprovechar Porque si no Si suelto el golem Me la puede liar muchísimo Si me tira montapuercos Vamos a soltar La bruja El minero Aunque Convendría Reventar la princesa esa, ¿eh? Y entrarme por Por la izquierda Eh, con las bolitas Sí Me quiere entrar por la izquierda Wow, 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 wow Vamos a tirar el bombardero, ¿eh? Como no se está aguantando Vale Vale, vale, vale Mira lo que te va Mira lo que te va por ahí Que me toque la La Joder, macho Ni peca, tío Impresionante Es que me la revienta Súper rápido La La bruja Bueno A ver cómo paramos a este Me ha jodido bastante, ¿eh? La torre Las dos Las dos encima Este lo tenemos Vamos a colocar el elixir Podría colocarlo en medio Para el montapuercos Pero es que si no me lo fode Y me quedo súper rápido Sin Sin el elixir Y tampoco conviene Si tiro La princesa Me va a tirar los duendes Así que vamos a soltar No, me ha soltado la Mira, tío Le mete a las A las arqueras De verdad Ni peca Ni peca Y fuera rápido Vale Lo suyo sería Soltar el minero A ver si llega No va a llegar el mini peca Vale, a ver cómo terminamos Con estos El bombardero A ver si sale bien Ya cómo se los carga A los duendes Vale, golem Rápido Rápido No 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 A ver si le mete Dos bolazos Por lo menos Vale, a ver si podemos tirar la bruja Tenemos que terminar con esto Vamos, vamos, vamos Espagazo Vale, ahora sí Tenemos la bruja Y los golem A ver si podemos terminar Vamos, la bruja Perfecto Vale, ahora sí Joder, no me salía Y mira que me va Por la izquierda Mira que Quien está ahí Uff Pero carga chaval 400 Le ha dejado la torre Vamos, vamos, vamos Sí, entra con el montapuercos Lo que quieras Que te va el golem por ahí Lo que pasa es que Tenía los otros Digo, a ver si tiran detrás de A ver, la tenemos Presionante Presionante que remontada Vale, vamos a tirar las bolitas Terminen con todo eso Perfecto Presionante Y que remontada Había empezado ahí un poquito mal Me la había liado con el montapuercos Y eso Pero no veas El último ataque Ha sido La clave ha sido el mini peca Que ha entrado solo Por la izquierda Y se la ha liado Pero bien Eh, a ver Venga, vamos a abrir Los cofres estos Por lo menos Dos victorias Un empate ahí Que Podría haber ganado Lo que pasa es que El ataque me estaba costando mucho Eh, a ver El mortero El cañón Gigante noble Caballero No ha tocado ninguna épica Me parece Nada La ballesta Cuatro cartas Tío Joder con la ballesta El otro día igual, eh No me toca ni una Y Y la ballesta ahí Al final Eh, bárbaros Y Choza de bárbaros Bastante malo, eh Bastante malo Mira, vamos a abrir otro Vamos a abrir otro mágico Que ha sido malísimo, eh Venga A ver si nos toca algo En este A ver, vamos a contar En teoría Hay que contar las Las especiales Me parece también A ver Siete especiales Dieciséis Las especiales ya están Ni faltan las épicas Eh, el ejército Cuatro cartitas Me cago en todo Otro Tiene que tocar Una épica buena Por lo menos Va Abrimos este Y ya está No puede ser, eh Me voy No puedo parar El hielo Una épica Nada Tampoco Y el peca Tres cartitas No está mal No está mal A ver si consigo subirlo Que no lo veas Para subir al nivel Seis lo que cuesta, eh Y te encuentras niveles Siete ahí Pero como si nada Eh, bueno Pues ha estado bastante bien Para que vierais Pues algunas barajas así Con las nuevas cartas Nuevas, no Eh, las nuevas Que han chetado, no Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Rinse out Drop that low Rinse out Drop that low